Esto es en el marco del Día Nacional del Donante de Sangre. Se conmemora la primera transfusión citratada que, gracias al doctor Luis Agote, un médico argentino, descubrió cómo mantener líquida la sangre, para decirlo de manera que se comprenda, en 1914, a partir de allí, entonces en la Argentina se celebra el Día Nacional del Donante y nosotros trabajamos en la donación voluntaria, es decir, estas celebraciones nos permiten dirigirnos a la sociedad y llamar a donar a las personas como voluntarios, que es como la donación debe ser en realidad. Esto es importante subrayarlo porque nosotros habitualmente donamos para alguien, eso no es una donación voluntaria, sino una donación dirigida, o que está impulsada por algo que sucede. Y la donación en realidad no debe ser así. La donación debe ser un hábito social, por propia iniciativa, por altruismo, y comprendiendo que lo que uno hace provoca la vida en otras personas. Quienes quieran participar, ¿tienen que tener algunos requisitos a tener en cuenta? No, básicamente, entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y estar sanos. ¿Qué pasa con los tatuajes? ¿Se puede tener tatuajes? Sí, hay un montón de cosas que pueden suceder, por lo cual la donación se pospone unos meses, un año en general, pero no es que no puedan donar. Tanto las personas que tuvieron alguna enfermedad, o que están en algún tratamiento, o se hicieron una cirugía, un tatuaje, algún evento que podría ser potencialmente infectante, se debe esperar un año y ahí donar. ¿Qué pasa si yo ya participé este año de alguna campaña? ¿Puedo donar también? Sí, después de dos meses, un hombre, tres meses, una mujer puede volver a donar. De todos modos, para ser una donante habitual, con donar dos o tres veces en el año, es más que suficiente.